muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de jazz caos 3 tras un primer vídeo frenético desenfrenado y con un nivel de diversión que yo no me esperaba de este de este título me dispongo a hacer otro otro vídeo a echar otro radico a este jazz caos por donde lo dejamos no he avanzado nada lo siguiente era tomar una ciudad que está en manos del ejército rival así que nada estamos aquí y empezamos hola rico bienvenido de nuevo a medici soy alessia la voz de radio revolución mario me ha dicho que quieres liberar la ciudad de manía y destruir la planta de vice electa debo decir que tengo muchas ganas de verte en acción porque cuando estamos aquí y tenemos que ir a tenemos que ir justo aquí donde donde se encuentra la ciudad que tenemos que tomar con la reserva del juego tengo tenía este coche que un código para canjear por este coche por unas cuantas de armas y bueno pues lo vamos a probar ya que lo tenemos tengo que decir que me recuerda enormemente a far cry el tema de las radios de de la ciudad tomada por el ejército no sé es me produce un de ya vín increíble el tema de el tema de la gestión de tomar de tomar los campamentos y demás pero bueno es es ligeramente distinto y luego pues es mucho más divertido tener en cuenta que el tema de las explosiones de la destrucción de la de la ciudad es todo tan 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 aleatorio que la verdad es que es muy muy divertido mucho la verdad un aparcamiento perfecto rico bienvenido a manera crecí aquí así que me encantaría darte una visita guiada de cómo de rave lo arruinó esta bonita ciudad vale pues ya estamos aquí vamos a ver tenemos que destruir una serie de radios hay una comisaría también que está tomada por ello y un par de cosas más un cartel creo el tema del gancho aún no lo controlo demasiado bien vale ahí tenemos una radio que vamos a ver si hay algún algún bidón cerca o algo de combustible para hacerla flotar si no pues ya me las averiguaré como sea destraza esas estatuas rico a así un 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 6 6 Vale, ahí tenemos Una estatua Que es uno de los objetivos Y le vamos a meter Con el bazoca Con el bazoca Le vamos a meter A tomar viento La radio La voy a eliminar también con esto Aunque alerte al ejército Pero tampoco voy a estar aquí dando vueltas Ahora mismo aquí En mitad de la ciudad No tengo muchos más recursos Así que Aunque allí había bidones Me acabo de dar cuenta En fin, bueno Solicito más civilidades Informe de actividad rebelde Ir inmediatamente a estas coordenadas Localizada al rebelde de inmediato No dejéis que escape Vale, ya tenemos aquí a los primeros A los primeros individuos Vale, nivel de alerta 2 Dos estrellas de nivel de alerta Es un poco GTA Este sistema de De indicación De nivel de alerta ¿Dónde estáis? Aquí Aquí la central Enviando refuerzos terrestres A la posición Hemos perdido el contacto visual Dispersaos y buscad Vale Tremendo hostión El que me acabo de dar No lo hagáis No lo hagáis en casa eso Estoy un poco perdido No sé dónde está Lo que tengo que destruir No tengo ni idea Tampoco hay indicadores Que lo muestren Allí hay un helicóptero Me podría venir bien Pero bueno Vamos a intentar buscar Primero Debe de haber una comisaría Que va a ser esto Va a ser esto Sí Va a ser aquí En efecto Es esto Así que vamos Vamos al lío Vale Ya he visto El generador de energía También Está ahí dentro Pero están viniendo Un montón De refuerzos Así que vamos Qué chulo Qué chulada Tío Qué chulada Las explosiones Qué grande es La palabra es El adjetivo Que lo podría Describir Es que es grande Es inmenso El mapa es tremendo Y todo es aleatorio Todo es aleatorio No hay nada preestablecido La verdad Que está muy Muy bien Vale Ya tenemos El generador Uno de los generadores Rotos Nos queda que eliminar A estos De aquí El objetivo A huir Reanudad patrulla Unidades Hay informes De violencia Van tropas de refuerzo Aguantad Equipo terrestre El objetivo Anda suelto Restableced El contacto visual Enviando refuerzos Adicionales A la ubicación Estos no son policías Son los matones De Virrabelo Violentos Y estúpidos Vale Armas Voy a Voy a A restablecer Las armas Porque aquí Esta es la comisaría Que hay que Que hay que liberar Y Me temo Que no van a tardar Mucho En avisar al helicóptero Así que Vamos a cargar bien No sé lo que tengo que hacer aquí La verdad Para empezar Eliminar a todos estos Vale Allí hay tanques de combustible Que también tengo que eliminar La verdad Que para ser la primera ciudad Que hay que Que hay que Liberar Está Está bien Encargada De De enemigos ¿Sí? Me encanta hacer esto Uy, no le ha dado Bueno, le ha dado parcialmente Hay otro Ahí lo llevas Qué guay Tengo que subir ahí arriba Adiós, amigo Enviado apoyo aéreo a la ubicación Vale, me he ido de la comisaría Pero algo me he dejado atrás Porque me falta por hacer algo Lo que pasa es que no tengo ni idea No he leído nada sobre guías Ni sobre funcionamiento de los juegos No sé Pero bueno, me prefiero descubrirlo Poco a poco Tengo nivel de alerta 3 Por lo que supongo que el helicóptero no va a tardar Apenas nada en llegar Así que aquí estaremos esperándolo Creo que ya está ahí Ya está ahí ¿Puedo disparar el vasoca desde aquí? Venga ya, tío Bueno, prefiero ahora mismo Ponerme aquí Y darle desde aquí Si no me mata antes Si no me mata antes A tomar por culo Iniciando protocolo de búsqueda Encontrad al objetivo cuanto antes A todas las unidades Restableced contacto visual Voy a ir a por el helicóptero A ver si desde arriba Si desde arriba Veo algo Porque lo que me falta No sé No sé cómo hacerlo La verdad Ahí viene Ahí viene un todoterreno Voy a aligerar Y me voy a ir de aquí Antes de que me vayan a derribar el helicóptero Bueno, pues al final Al final me derribaron el helicóptero Así que Así que nada Aquí estamos de nuevo Y voy a ir a la A la comisaría Porque Porque Bueno, me voy a quitar este En medio Antes Porque la comisaría Me he dejado algo por hacer Así que Tengo que Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Aquí la central ¿Lo tenemos? ¿Qué está pasando? Responder Las comisarías Han sido tomadas Por la DRM Recupéralas Estos no son policías Son los matones Vale, pues ya estoy aquí Tengo que empezar de nuevo A matar a todos los que A todos los que había Antes Que ya eliminé Y efectivamente Esto es lo que tengo que hacer Tengo que abrir las puertas Para que entren los aliados Los reverdes Así que nada Supongo que me podrán ayudar Toma ahí Toma ahí Y toma bomba ¡Hala! Otro por ahí Y otro por ahí ¡Oh, oh, oh! Dios, qué guapo Es que de verdad Es que es divertidísimo El juego Más Aquí la central Petición recibida Refuerzos en camino Recibido Se acercan refuerzos Aquí el mando El apoyo adicional Llegará pronto Dios, Dios Nunca Nunca he estado Tan, tan, tan mal Nunca he estado tan mal Me matan Me van a matar Lo he visto cerca Nunca he estado Tan cerca De morir En este juego Como hasta ahora Llegan tropas adicionales El objetivo anda suelto Restableced el contacto visual Adiós, Sammy Unidades Encontrad al rebelde Perseguidlo Voy a bajar a ir a Antes me fijé Al principio de la partida Me fijé que aquí hay una ciudad Que no sé si tendrá algo Algo que destruir No tengo ni idea Parece como Como Si fuera Como si fuera Una urbanización ¿No? Un poco más lujosa Con playa Y terracitas Y demás Pero no se ve que haya nada Que haya que destruir aquí Búsqueda cancelada Objetivo fuera de la zona Vale Eso se supone Que lo tengo que desbloquear Cuando sea No es el momento Así que Vamos otra vez Para arriba Y vamos a ver Si podemos acabar Ya con esto Ese helicóptero Ese helicóptero Es enemigo ¿No? Si Ese helicóptero Es enemigo Y va a dejar de serlo Ya Hala Uno menos Seguimos Aquí la central ¿Me recibís? ¿Por qué no responde nadie? Venga Algo tengo que hacer Ahí dentro Todavía Tenéis que Tenéis que Perdonar Que en las primeras partidas Esté un poco perdido Pero yo nunca he jugado Pero yo nunca he jugado A esto Nunca he jugado A Just Cause Y la verdad Es que tampoco He leído nada Así que No No sé No sé Lo que tengo que hacer Y estoy Perdido Sería más fácil Primero hacer Jugar Sin grabar Cuando sepa Lo que tengo que hacer Hostias Cabrón Que bueno Es que es tremendo El fuego En fin Lo que estaba diciendo Lo que sería Sería más fácil Eso Para hacer las partidas Que fuera todo Ah Este es el cartel Lo voy a eliminar Voy a ver si puedo Engancharlo al coche Y tirar de él Es que de verdad Que es tremendo Esto no puede Ni con su signo Si le pongo otro gancho Ahí arriba Aquí Y otro aquí Vale Uno elimina al otro Un gancho elimina al otro No puedo No puedo Y si tiro el coche Tiro de él Si Si Que bueno En fin Como me lo estoy pasando Con este juego La verdad Que hace tiempo Que no Que no veo una cosa Tan desenfadada Y tan Y tan loca Como esto De verdad Unidades Reunidos Informes de violencia En la zona Estamos enviando Apoyo terrestre A la ubicación Venga Voy a entrar ya aquí Y vamos a ponernos serios Algo hay que hacer aquí Aquí hay Reverdes ya Amigos míos Y voy a ver Voy a Buscar Más detenidamente Que no lo he hecho Hasta ahora La verdad Vale Aquí hay gente Enemiga Así que Supongo que por aquí Irán los tiros Voy a resalecer Armamento ¡Ahora! 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 ha estado enfrente de mi nariz de todo el rato y ahora hay una bandera hay una bandera que tengo que pisar la bandera vale pues nada vamos a ello vale pues manía ya es manía ya es rebelde ya es nuestra hemos ganado y un trofeo y nada bien otra misión hecha he tardado mucho la verdad que te ha dado mucho que podía ser mucho más rápida pero bueno he ido descubriendo poco a poco los objetivos ya para las siguientes partidas pues iremos más a tiro hecho pero pero me lo he pasado genial me lo he pasado genial me dice que vaya me dice que vaya donde estuvimos antes que no había estaba sin desbloquear y voy a ir ahora vale si es justo ahí no sé esto es lo que es así que vamos a ver rico aquí estás aquí estoy qué querías enseñarme lo tienes delante rico uno de los mejores garajes de mario solo veo un edificio azul en un muelle te lo mostraré toma vea estas coordenadas vale tengo que ir a un punto en el mapa voy a coger tengo que ir a un punto en el mapa y traer algo supongo que creo que es un vehículo el control de los coches es muy arcade como no podría ser de otra manera no podemos esperar otra cosa y tampoco hace falta otra cosa aquí ya veremos más adelante las diferencias las diferencias entre entre unos vehículos y otros hasta ahora bueno es un poco es un poco complicado a veces mantener el control pero bueno ya os digo que no es necesario aquí otra cosa espera quieres que te lleve esta scooter por qué venga vamos a darnos un paseo en vespa un paseo en vespa por el mediterráneo muy típico sí señor vale dónde tengo que ir estoy dando cuenta que tengo misiones secundarias por hacer solamente no he salido todavía de este trozo de isla esto es tremendo realmente es tremendo bueno vamos a poner el marcador aquí y vamos a llevar la vez para que soy el encargado del equipo de los rebeldes rico suministro armas y vehículos a los rebeldes de toda medici porque necesitas te acuerdas de la pequeña cecilia crespo la del mal aliento a la que llamaban dragona es su moto bonita se burló de mi pelo dijo que estaba encrespado así que le gastamos una bromita y de paso te beneficias tú y la revolución y en que me beneficia robar la estúpida scooter de cecilia no seas lento rico cojo la moto separó las piezas y los chicos pueden hacer más motos todos tenemos motos todos ganamos salvo la dragona que no estará muy contenta pero esa es la idea se me ocurre que un tanque o un rpg podría ser más útil que esta scooter sí y si destruyes las bases de dirrabello mis chicos estudiarán los vehículos que tienen y te los llevarán pero no traigas nada de eso a mis garajes por qué no llama mucho la atención rico tengo que ser discreto para seguir proporcionando estos servicios los 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 Bienvenido de nuevo Rico, aparca la moto en la zona pintada de azul Ya pues ya tienes aquí la vespa, a ver ahora que quieres Vehículo desguazado, vale, ya tengo disponible la vespa, esta para cuando yo quiera Bien, ahora me pide que vaya allí Maliza, vale Vale, esto es un tutorial, vale, me está enseñando algo, me va a enseñar algo Bien, vamos a enseñar algo Ya, vale, vamos a enseñar algo, me va a enseñar algo Ahora, vamos a enseñar algo Sí, vas a recibir un helicóptero, así que lanza la baliza a un sitio con espacio para despegar, aterrizar y todo eso. ¿E irá directo donde esté la baliza? ¡Claro! Es cosa de Dima, un diseño antiguo, se encarga de que haya en todos mis garajes. ¡Y voilà! Nada mal, Mario. Vale. Oye, pues puede ser muy interesante esto cuando la dificultad de esto haya aumentado. Bien. Misión completada. Bueno, pues esto ha sido una misión tutorial en la que hemos aprendido a coger, a pedir, a través de balizas, a pedir armamento y vehículos. Vale, bueno, pues nada. Vámonos en el helicóptero. ¿Qué necesitas? Bueno, te has convertido en un grano en el culo de D-Rabel. ¡Buah, qué divertido es! ¡Qué divertido es! Dicen que tiene fallos gráficos, fallos que tienen bug. Yo no he encontrado ninguno grave hasta ahora, pero el juego es que es inmenso, de verdad. Es tremendo, es tremendo. Ya no solamente a nivel técnico, que claro, hay que tener en cuenta que no sé si decían que era como... Como... No sé cuántas veces la ciudad del GTA V, que ya es grande. Claro, y esto, esto hay que meterlo, esto hay que meterlo en una, en una consola, ¿no? En un... Esto lo tiene que reproducir una consola a... Que bueno, podríamos hablar, ¿no? Fijaros, fijaros lo grande que es. Yo no he salido de ahí, de un rinconcito, y fijaros todo lo que hay todavía por descubrir. Y yo estoy aquí, en un mínimo rincón, que todavía no, ni siquiera he explorado, ni muchísimo menos. He ido a la planta aquella eléctrica y a la ciudad. No he hecho nada más. Llevo ya como tres horas jugando y... Y solo he hecho esto, ¿no? Y lo he dicho, hay que tener en cuenta que esto lo tienen que reproducir ahora mismo consolas de esta generación. Que podríamos hablar, podríamos hablar, largo y tendido, acerca de si el hardware que tienen es suficiente o no para el tiempo en el que estamos. Quiero decir que con suficiente dinero, evidentemente con 400 euros no, pero con suficiente dinero sí que te puedes montar un ordenador que está a años luz de las consolas. Bueno, dicho lo cual, bueno, pues aquí lo vamos a dejar. El siguiente vídeo, me he fijado que aquí hay una especie de fuerte, enemigo. Lo voy a dejar aquí, justo aquí. Y aquí empezaremos el siguiente vídeo. Donde la misión va a ser esa. Va a hacernos con ese fuerte. Bueno, pues aquí se queda este vídeo de Just Cause 3. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Espero que vosotros o vosotros hayáis disfrutado tanto como yo. Aunque ya os digo que es difícil porque hay que jugarlo para pasárselo un grande con él, ¿eh? De verdad. Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!